seguimos paramos y no nos vamos papá entonces después de último voy a participar yo porque igual ahorita tengo las cámaras yo y ahorita va a participar Mincho con la niña Marisol y la Yami con la María la pareja que ha hecho margeno la vejiga gana la mareja que gana la margena gana la madre que ha hecho margeno la vejiga gana por eso en el guacal se va a echarlo así no? no, 8 y como tiene que irse maniocabeceado? así ve, voy a hacer el cháreme así, y con la cabeza tenemos que llevar la vejiga para el guacal si, ya van a llegar tiene que rebuscarse ya pues ya entendí ay, yo no me voy a partir para ir por el pudo ay, 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 ay perdieron vaya, vos, vos, usted es una niña Marisol no, vos con una niña Marisol si, porque yo es muy grande para usted entonces usted con Mincho usted queda acabarse y la lealde con la niña Marisol y yo con la Yami y último y la pareja que he hecho margeno si? ajá ahí lo que tiene que hacer es la cháremea no va para abajo son muchos que le llevan al guacal que le dé la amarilla que le dé la amarilla que le dé la amarilla vamos, ustedes pueden quien va pegando a Mincho con la amarilla va primero no, ahora es más no, amarilla con Mincho la amarilla con Mincho vaya Mincho, va con la amarilla quítate la gorra diablo, no lo voy a quitar no, 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 no así, así es ay, no, qué bárbaro dale, dale dale, dale dale, dale ay, yo, Mincho, mi bate pues busque, le vane, dale uy de regreso, de regreso regreso, regreso 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 no lo vamos así, ha sido perdiendo el salvador no, pues, busquen la otra cabeza vamos, vamos vamos, vamos Marilla espújale, Mincho ¡Micho, apúrate! no, Mincho no, porque soltado es que así no se va Barcelona perdiendo la orilla vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, Chachin vamos, la lleva a Chachi vamos, Marilla vamos, Marilla vamos, Marilla vamos, Marilla vamos, Marilla Marilla Marilla, es tan duro ¡Micho! no, tienes que tocarle la Marilla no solo Mincho vamos, Marilla vamos, Marilla Paloma Paloma algo acá, al Mincho cuántas son, Marilla son ocho Marilla, ocho tiene que pasar acá pareja por tiempo maría y tiene bastante bien de cuando la misma y si se revienta ahí hay más bueno ya no hombre entonces lleva tres minutos y que van corriendo los de ustedes estamos enseñando y que va a poner el tiempo por ti yo me he vuelto en un rango una bifa me pico en el dedo porque me duele yo no sé en el reloj y ya entonces primero la captura vamos a ver el tiempo vamos a ver el tiempo para todo que la cara la amarilla vamos 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 como media suena suena los cascos de amarilla ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay, Dios, madre! Ya, otra. Dale, camisela. Esta es la, con la cachucha ya no la puedo dar. ¡Ay, me lo he escuchado! ¡Ay, me lo he escuchado! ¡Ahí se van a estar, pues! ¡Aloma! ¡No la estuvo tan dura, María! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vale, dale! ¡Vájela! 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 ¡Mincho! ¡Ay, Dios, la vamos a echar! ¿Cuánto es el tiempo? ¿Tres minutos? O cuatro, o cinco? ¡Tres minutos! Tres, porque es mucho. ¡Dale! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, Mincho! ¿Vos podés, Mincho? ¡Voy a dejar la cachucha! ¡Dejadla despacio! ¡Despacio! ya la perdieron porque mucho la tocaron y amarilla vamos mincho que se valga con todas las partes del cuerpo tocarla porque no sino no va a lograr meter ni una con todas las partes del cuerpo ya hemos dicho que al principio y todos vamos a lo mismo y no han metido ni una ah pues solo con la cabeza entonces otra pareja entonces porque si con la mano de un salo puede agarrar la mano dale cartúren si que se diviertan dale hay una niña que los apoyamos los perdimos por eso perdimos si por eso perdimos ya 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 vamos ale 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 abajo eso parte de amarilla vamos 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 dale vamos a la mano le baja la vaina van ganando ¡Vámonos! 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 już ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¿Cuánto le falta? ¡Uno! ¡Cinco lleva! ¡Sex con él! ¡Vámonos, ch T интересно! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vos ! ¡Vámonos, vos! 6 Faltan 2 Vamos, niña Marisol Cabecera, cabecera Entró La otra pareja tiene que ser en un minuto Vamos, vamos Vamos, niña Marisol, vamos ¿Qué le está pasando, pues? 3, 2, 1, 2, 1 Toparon los 3 minutos ¿Cuántas echamos? ¿Cuántas? ¿7? 4, 5, 6, 7 La llora que lo dijo quiere que ahora van a ataque Ahora va a la norma ¿Cuánto? Yo con la llora de mi, ¿qué más grave? Mucho ¿Qué? ¿Cuánto es menos tiempo? ¿Cuánto es menos? ¿3? ¿3? ¿Quién es menos? ¿Más menos? ¿Por qué no? ¿Más menos? ¿Para que gane? 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 ¿La llora? Pues, давай, 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 давай Norma, давай, Norma Vamos, vamos Primera Vamos, vamos, vamos Muy alta, muy alta Despacito Vámosle, Norma Vamos, nomé Vamos, nomé Vamos, nomé Vamos, nomé Déjela 2 yo démosle 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 síganle 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 no pared no pared no pared no uy despacio muy alta qué pasó dale que no ha caído dale que no ha caído dale que sigue sigue ahí está dale pues dale pues tiempo corre le faltan 3 4 faltan un chaval yo creo que esa nava ya ella sabe uy uy no metió mano ella no metió mano no nosotros no metimos mano vale no dale 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 le faltan 2 2 2 4 5 dale la otra dale 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 tiene una chorrera de pedo esa llame yo te he hecho daño cada brinco es un toplido está en empate de 12 vamos de 12 y media o de 15 la cosa es que es divierta se divirtieron bueno amigos suscriptores espero que usted se haya divertido con los juegos falta más juegos o no falta falta de las normas ahí espere lo que allí viene en camino no ¡Gracias!